La selección sub-18 de béisbol de Nicaragua ha arrancado fuerte esta segunda semana en entrenamientos de cara al premio general de la categoría que se celebrará en Panamá a mediados de noviembre. Este miércoles comenzaron los juegos simulados con el equipo de cara a la participación de este en el Promarito Sub-23 que despega este fin de semana y donde la selección de Nicaragua tendrá su propio equipo. Ya tenemos el roster de 26 jugadores que son con los que vamos a iniciar en este campeonato Sub-23. Hemos formado un buen plantel con lo mejor del Pomares, lo mejor de los campeonatos nacionales en juvenil AA y AAA. Y no obviando también la posibilidad de seguir observando a algunos muchachos de 17 y 18 años que estén en sus respectivos equipos y que posiblemente puedan tener chance también en esta preselección. Mira, una de las cualidades de la fortaleza de esta parte es que es un equipo muy rápido. Tenemos por ejemplo a muchachitos Sandoval que juega a Ophil de Chontales, Aguilar que juega aquí con los Danto igual que Carlos Bravo. Tenemos un par de muchachitos que vienen, digamos, están en desarrollo de origen costeño también que están con nosotros. En el infil tenemos a Castillo, el muchachito Castillo que está aquí con nosotros en el Bóder. El muchachito Arana también que estaba con los toros de Chontales, ¿verdad? Que están luciendo muy bien. El muchachito Arias que estuvo con el San Fernando está como cácher. Entonces, por mencionarte algunos. Nicaragua en el Mundial pasado en esta categoría ganó dos partidos y perdió seis. Ahora con un plantel renovado esperan tener mejores resultados en el clasificatorio. La vez pasada nosotros nos preparamos solamente tres semanas antes de ir a ese campeonato. O sea, prácticamente no tuvimos el chance de prepararnos como nos va a servir ahora este torneo. Este campeonato sub-23 nos va a servir para que los muchachos se fogueen en lo que vamos a hacer, jugar béisbol. O sea, vamos a tener los juegos suficientes de preparación y si a eso le sumamos, pues que podemos optar con la posibilidad de tener a algunos muchachos firmados de algunas organizaciones. Ya nosotros pues tenemos, gracias a Dios, confirmado, por ejemplo, en este momento el caso de Rodolfo Bone. Lo tenemos cuando fuimos prácticamente al Mundial el año pasado, aparte de que no tuvimos la preparación, tampoco tuvimos la opción de llevar a los muchachos firmados. Entonces yo pienso que sí, pues que se está haciendo lo mejor posible para redondear un buen plantel. La Selección Sub-18 viajaría con 20 peloteros a Panamá y espera contar con los firmados Tristan Hansa, Clodolfo Bone y Ferbil Chévez que le harían otra dimensión al equipo. La Selección Sub-18 juega el sábado contra Masaya en el arranque del Pomarito Sub-23.